Las chinampas, desde que las empezamos a trabajar en el 2011-2012, ha sido bajo una visión agroecológica. Con el paso del tiempo lo hemos ido aprendiendo, lo hemos ido mejorando, pero básicamente ha sido como copiar en cierta manera el sistema que teníamos. Estamos parados sobre grandes compostas, compostas que se hicieron desde nuestros abuelos, donde han colocado una gran cantidad de materia orgánica encima de esta tierra de tal grado que han hecho estas grandes islas. Ahora que tengo un peque, veo la importancia del territorio, de la defensa de la tierra, de la defensa de la vida. Gracias. 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 Gracias.